Hoy 16 de septiembre la iglesia recuerda al Papa San Cornelio y al Obispo San Cipriano, ambos mártires que murieron por defender la fe durante la persecución religiosa del Imperio Romano. San Cornelio, cuyo nombre significa fuerte como un cuerno, fue Papa durante la persecución de cristianos de Decio. Asumió la sede de Pedro después de haber estado durante 12 meses con sede vacante debido al martirio del Papa San Fabián. El nuevo Papa encontró una iglesia dividida y fraccionada debido a las presiones externas. Uno de los problemas que tuvo fueron los comentarios de un hereje llamado Novaciano que proclamaba que la iglesia católica no tenía poder para perdonar pecados y que el que alguna vez hubiera renegado de su fe nunca más podía ser admitido en la Santa Iglesia. Además afirmaba que ciertos pecados como la fornicación, la impureza y el adulterio no podían ser perdonados jamás. Eso fue corregido por el Papa Cornelio quien explicó que si un pecador se arrepiente en verdad y quiere empezar una vida nueva de conversión, la iglesia puede y debe perdonarle sus antiguas faltas y admitirlo entre los fieles. A causa de esto, el gobierno del perseguidor Decio lo desterró de Roma y a causa de los sufrimientos y malos tratos que recibió, murió en el destierro como mártir. Por su parte, San Cipriano desempeñó un papel importante en la historia de la iglesia y en el desarrollo del pensamiento cristiano en África. El obispo se convirtió al cristianismo en edad adulta y dedicó su trabajo en mantener viva la fe de la iglesia tras ser decretada la violencia de la persecución religiosa. San Cipriano fue el santo más importante de África y el más reconocido obispo antes de que apareciera San Agustín. Nació en el año 200 en Cártago y se dedicó a la labor de educador, conferencista y orador público. En el año 257, el emperador valeriano decretó una violenta persecución contra los cristianos, amenazando con el destierro a todos aquellos que asistieran a una celebración cristiana y pena de muerte para los obispos o sacerdotes que celebraran alguna de estas. Es descerrado y posteriormente, en el año 258, le decretan pena de muerte. El sufrimiento del martirio de estos dos santos significó en el momento un gran impulso en la consolidación de la iglesia. Muchos cristianos se vieron conmovidos y convocados a llevar una vida rece y radical en su seguimiento al Señor, comprendiendo que ningún dolor es suficiente ante la vida eterna que sólo se gana cuando se vive con Dios en el corazón. Hoy, muchos siglos después del testimonio del Papa Cornelio y el Obispo Cipriano, sigue iluminando el corazón de los fieles, invitándolos a llevar una vida mucho más cristiana, a ser coherentes con sus anhelos y a confiar plenamente en el Señor con la seguridad que todas las promesas han sido cumplidas. Gracias por ver el video.